And now I know my heart is a ghost town Hola, muy buenas a todos chulos y chulas del mundo Esta vez vamos con una partida de Daris Bueno, es el replay, ¿vale? Que básicamente lo que os quiero mostrar Es como aplicando el friseo de la oleada Podéis ganar las líneas, ¿vale? Bueno, básicamente los que no sepáis Que es frisear una oleada Lo que conseguimos es dejar La oleada, ¿vale? Tanto la enemiga como la aliada En un punto congelado, ¿vale? En un sitio congelado de la línea Es decir, por ejemplo Esto ahora mismo está friseado aquí Esto de aquí Si lo hacemos bien y mantenemos el número de minions correctamente Ahora os diré cómo se hace Esto de aquí no se va a mover durante mucho tiempo Van a venir las nuevas oleadas Y se van a quedar aquí durante mucho tiempo De aquí no van a pasar, ¿vale? Y esto se puede llevar tanto aquí como para allá, ¿vale? Dependiendo Hay muchos sitios, ¿vale? Para frisear la línea Básicamente, ¿por qué se hace esta estrategia? ¿Vale? Pues esta estrategia Lo que hacemos es Meter todos nuestros minions Por ejemplo Dejarlos aquí Sin que se metan debajo de nuestra torre ¿Vale? ¿Para qué? Pues para hacer que el top laner enemigo Se tenga que exponer muchísimo Para farmear Es decir Tú lo que haces es que el top laner Tenga que venirse hasta aquí Y sea muy susceptible de gankeo Como vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Vamos a ir dejando que suceda la partida ¿Vale? Pero bueno Básicamente lo que estoy haciendo yo Es no pusear Porque va a venir la B ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer es más o menos Controlar el número de De minions que hay aquí ¿Vale? Y está viniendo la B Yo lo que quiero es subir a level 3 Perfecto Ya podemos pegarnos Mirad Lo que vamos a conseguir aquí Es matar a Víctor ¿Vale? Le vamos a forzar El El flash ¿Vale? Y vamos a conseguir matarle ¿Vale? Ahora viene la parte importante ¿Vale? Tras matarle Ahora viene lo realmente importante Aparte nos vamos a llevarla aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? Ya no tiene el flash ¿Vale? Víctor es un personaje Que sin el flash No tiene nada de movilidad ¿Vale? No tiene nada de movilidad Entonces ¿Qué sucede? Aquí viene la parte importante Yo Víctor ahora está muerto Sé que tiene el teleport ¿Qué podría haber hecho yo? De forma normal Tiras un acuy Y te pones a pusear Para metérselo bajo torre Y vaquear ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Yo ahora mismo No tengo necesidad de vaquear ¿Vale? Porque me he llevado la kill Y Básicamente es tontería Porque Lo que se va a poder comprar Este Víctor Es apenas nada O sea De hecho Se podría comprar Un anillo de Doran Si quisiera Y ya estaría ¿Vale? Y se gastaría el teleport En top ¿Vale? O a lo mejor vendría andando No sé No sé qué Es la opción que va a hacer ¿Vale? Pero vayamos a lo importante Ahora mismo ¿Vale? ¿Cómo se aplica El friseo de líneas? ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues básicamente Lo que tienes que Tener en cuenta Es la cantidad de minions Aliados Y la cantidad de minions Enemigos ¿Vale? Como veis Está aquí Bastante Bastante parejo ¿Vale? Son 6 contra 6 ¿Qué pasa? Que estos minions Los enemigos Tienen menos vida Que nuestros minions Pero como podemos Fijarnos Esta oleada Es la oleada nueva ¿Vale? Que ya ha llegado Mientras que esta es la vieja Y aquí está llegando la nueva Entonces va a tener El doble de minions Que la nuestra ¿Qué vamos a tener que hacer? Nosotros para poder Mantener el friseo Como ya he dicho Tienen que haber Dos minions Hechiceros ¿Vale? Hechiceros Es importante el dato Dos minions Hechiceros O tres Más que en la tuya ¿Vale? Entonces que voy a hacer Aquí como tendrían 12 minions Contra 6 Lo que me dedico Es rápidamente A limpiar ¿Vale? Lo que voy a hacer Es limpiar ¿Por qué? Pues porque si no Lo importante en el friseo Es conseguir que todo esto No se te meta bajo torre Porque si está Bajo torre Lo van a matar ¿Vale? Es decir No se te va a quedar La oleada En plan de los Los hechiceros Fuera Y los melees Dentro Y solo van a morir Los melees No, no Van a morir todos ¿Vale? Entonces se rompería El friseo ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay momentos En los cuales Si no podemos mantener O sea Ahora mismo Estamos en el límite ¿Vale? En el límite ¿Veis? Está llegando la torreta Y está matándolos ¿Qué pasa? Que muchas veces Lo que vamos a tener que hacer Es frisear Con nuestro propio cuerpo ¿Vale? Vamos a tener que frisear Nosotros mismos Para Bueno Tanquear Los golpes de los minions Para que No se puse la línea ¿Veis? Como habéis podido ver Ahora mismo Ha llegado la nueva oleada Que aquí hay 7 minions ¿Vale? Pero aquí hay 8 minions Ahora mismo Ahora mismo hay 8 minions ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora está en La cantidad Es más o menos La misma Pero ¿Qué pasa? Este tío Va a ir puseando Poco a poco ¿Vale? Porque si se quiere acercar A farmear Va a tener que tirar La E Va a tener que tirar Habilidades ¿Vale? Porque Si se acerca Si se acerca demasiado Le voy a poder Le voy a poder Enganchar ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Ahora mismo Tenemos un minion Más que El enemigo ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Porque todos estos Se giran a este minion O sea Básicamente La oleada Aquí está Bastante friseada Encima Esto es lo importante ¿Vale? A la hora de tener El minion Canon La oleada La cual Muera antes El minion Canon Es la que va A ser puseada Es decir Si mi oleada Pierde antes El minion Canon La oleada Enemiga Va a pusear ¿Vale? Si ellos Pierden antes El minion Canon Nosotros Vamos a pusear ¿Por qué? Mientras esté el minion Canon En una oleada Este tanquea El doble Que los meles Y mete Muchísimo Mete muchísimo Mete 43 de AD O sea Mete una barbaridad Mete casi el doble O sea Tanquea casi el doble Que los meles Y mete casi el doble Que los hechiceros ¿Vale? Con lo cual Es un minion Super poderoso Super super poderoso ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre aquí? Que nosotros Básicamente Ya el friseo Lo tenemos Prácticamente hecho Prácticamente hecho Lo tenemos ya aquí Entonces ¿Qué pasa? Aquí va a tanquear Muchísimo este minion Muchísimo ¿Qué va a ocurrir? Pues que el friseo Ya aquí Lo podemos aguantar Durante muchísimo tiempo Y este victor Para poder farmear Va a tener que Acercarse demasiado Yo esto lo sé ¿Vale? Entonces en el momento En el cual se desposiciona Yo aprovecho Y le voy a matar ¿Vale? Básicamente Así es como se ganan Las partidas Con Con los friseos A mí esto me lo ha hecho Un Darius Yo jugando Yo jugando Yasuo Y me deja en la mierda Me dejó en la mierda ¿Vale? O sea Te frisea El enemigo Y es que lo que hace Es que cuando tú Te vas a acercar Lo que va a hacer Es que te va a hacer Un olin Y te va a matar ¿Vale? Te va a matar Entonces ¿Qué pasa? Ahora la oleada Como veis ¿Por qué ¿Por qué he hecho yo eso? ¿Vale? Vamos a analizar esto Porque es que también existe El slow push ¿Vale? Ahora mismo La oleada Fijaos ¿Vale? Va a llegar antes La oleada Esta oleada Va a llegar muchísimo antes Que la oleada enemiga ¿Vale? Porque la oleada enemiga Todavía le queda Todo esto Hasta llegar aquí Y la oleada aliada Hace esto Y llega ya aquí Aquí es el inicio De la pelea Y ellos no pelean Hasta hacer Tu 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 Y llegar hasta aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué sucede? Como vemos Los minions enemigos Están moribundos Aquí hay una gran cantidad De minions vivos míos ¿Qué sucede Si yo dejo aquí esto Y vaqueo? Pues Lo que ocurriría Como aquí Estos minions Empezarían a pegarse Con estos de aquí ¿Vale? Se quedaría aquí La oleada ¿Vale? Habiendo Estos minions de aquí Más los 6 nuevos Que están llegando Y estos todavía No llegarían ¿Vale? Entonces ¿Qué pasaría? Aquí En lo que vendría siendo El volumen del ejército Nosotros tendríamos Más número De súbditos Y ellos tan solo Tendrían 6 ¿Qué ocurriría? Pues que poco a poco Se iría generando Una pelota La cual llegaría A su torre ¿Vale? Pero sería una pelota Enorme Enorme Eso se le llama Slow Push ¿Vale? Es cuando tú dejas la línea En un momento En el cual Si yo esto no lo toco A la larga Se va a producir Una pelota inmensa De minions Y nadie lo toca ¿Vale? Esto se va a producir Una pelota de minions La cual se va a meter Aquí bajo torre Y va a quitar Un montonazo Un montonazo ¿Vale? A la torre Pero eso ¿Qué pasa? Eso es si nadie lo defiende Si alguien lo defiende Y controla de oleadas Lo que te va a hacer Es frisear aquí ¿Vale? Te pueden hacer un contra friseo Es decir Lo mismo que he estado Haciéndole yo Él me lo puede hacer A mí Y siendo yo un Darius ¿Vale? Que soy melee No me puedo meter Tan hasta el fondo Porque me viene el jungla Y me gankea ¿Vale? Y me muero Y como ya me muera Y demás Pues es muy difícil Volver a A combakear en la partida Cuando te empiezan A frisear Entonces ¿Yo qué decido hacer? Pues básicamente Yo lo que decido hacer ¿Vale? Ya que como veis Aquí Se está haciendo una gran pelota Si esto se quedase aquí Llegarían los nuevos minions Se quedarían pegando Y llegarían Las siguientes oleadas Estos de aquí Llegarían aquí Y estos de aquí Todavía No habrían llegado Con lo cual Lo que os digo Una pelota súper grande Entonces ¿Qué decido hacer yo? Lo que decido hacer Es como el Víctor Tiene teleport Lo que decido Es pusear ¿Vale? Me pongo a pusear Súper fuerte ¿Por qué? Pues porque Víctor Al principio dice Vale Pues si me está friseando Y demás Pues llego de tranques No voy a perder ningún minion Porque no me lo mete bajo torre ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Al yo pusearle todo esto ¿Vale? Todavía sus minions No van a llegar ¿Vale? Entonces Esto se le va a meter 100% Y si no Si no lo hace correctamente El tío va a perder todo Entonces le forzamos Un flash en top Porque si no Se quedaría súper atrás Acabo de subir a nivel 4 Y nosotros ya estamos cerca Del nivel 6 Si este tío No hubiera tirado el teleport Habría perdido toda esta oleada ¿Vale? Yo podría haber vuelto Y más o menos Las oleadas estarían Un poco parejas ¿Vale? Entonces Básicamente Lo que hemos hecho Es forzarle el teleport ¿Habéis visto tan solo Con controlar las oleadas? Hemos sacado Kill en top Y le hemos dejado Súper por detrás Súper por detrás Tan solo controlando Las oleadas Esto realmente es una estrategia Que funciona bastante No la sigo aplicando Porque en esta partida Swapeo con el Yasuo El Yasuo se va a top Y yo me voy al medio Porque le está partiendo La cara a Camille ¿Vale? Luego yo voy al medio Y es guay Mato a Camille y tal Al final ganamos la partida ¿Vale? Pero esto Por lo general Que te tiras muchísimo tiempo En la top lane Si controlas ¿Vale? De oleadas Lo que vas a hacer Es dejarle al enemigo En la mierda ¿Vale? O sea, si no viene su jungler A ayudarle a meterte Los minions bajo torre ¿Vale? Porque esto Esto es lo que tiene que hacer Un jungler ¿Vale? Vosotros como jungler Si veis que el enemigo Está friseando ¿Vale? Que en los bajos Esto no va a ocurrir nunca O no va Es extremadamente raro Que esto ocurra En los bajos ¿Vale? Pero lo que tenéis que hacer Como jungler Si vuestro laner Está siendo friseado Por el enemigo Y no puede acercarse Y está súper en desventaja Lo que tenéis que hacer Como jungler Es venir a la línea Y meterle todos los minions Bajo la torre ¿Vale? Para que se resete la oleada Porque si no conseguís Meter los minions Bajo la torre enemiga El tío va a poder Frisear aquí Lo que le dé la gana ¿Vale? Así que eso sería Una estrategia Bastante, bastante buena Que me gustaría Que aplicaseis La peña que estáis En top En bot ¿Vale? Esto se puede aplicar Tanto en top Como en bot En medio También se puede aplicar ¿Vale? Si controlas Puedes aplicarlo Pero ¿Qué pasa? Es algo más complicado Porque en el medio ¿Vale? Por lo general No se... O sea Se juegan personajes De área ¿Vale? O sea Con daño en área En plan un Xerath Víctor Movidas así Los cuales tienen Muchísimo daño en área Con lo cual Es bastante más difícil Frisear Porque te pueden Pusear bastante fácil Desde a tomar por el culo Y encima Los minions llegan Súper rápido Con lo cual Pues es bastante Más complicado Que en las líneas Superiores E inferiores Que los minions Tardan un montonazo En llegar ¿Vale? Básicamente Los friseos Se suelen aplicar En la top lane Y en la bot lane ¿Vale? Así que Bueno Básicamente Esto es todo Lo que os quería enseñar Es como Básicamente Haciendo esto Le hemos ganado La línea Al victor ¿Vale? O sea Le hemos ganado La línea Está en la mierda Porque yo ahora mismo Voy a baquear Voy a ser nivel 6 En cuanto vuelva Tengo ¿Cuánto oro tengo? Tengo 1800 Le saco Le saco 1000 de oro Al victor Y está súper por detrás Muy muy por detrás Entonces yo me voy a hacer Casi la cuchilla negra entera Bueno Que en este caso Voy a optar Por las botas de movilidad ¿Vale? Las botas de rapidez Perdón Las de Las de Las plateadas Estas ¿Vale? Que te dan resistencia A los A las ralentizaciones Y corres un huevo ¿Vale? Entonces yo me voy a hacer eso El típico velocidarius Y Y vamos Igualmente Es súper worth Hacerse eso Porque luego te haces el bacteriófago Y corres un montonazo Entonces básicamente Controlad eso En el tema de oleadas Podéis veros este vídeo Cuantas veces queráis Es tener Dos o tres minions Hechiceros Más que el enemigo ¿Vale? Y tened en cuenta Que quien pierda El canon antes Va 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 a ver su línea Puseada Puseada Hacia su torre ¿Vale? Así que tened eso en cuenta Si veis que va a morir Vuestro canon Dejadlo perfecto Se va a pusear Hacia vuestra Hacia vuestra torre Y en el momento propicio No dudéis en matar a ese canon Porque es que si no Va a ser terrible ¿Vale? Si no va a ser terrible Porque se va a meter todo bajo torre ¿Vale? Así que tenéis que ir mirando Tenéis que ir practicando ¿Vale? Pero bueno Si queréis dejadme en los comentarios Si os gustaría que hablase un poquito más De las oleadas Y como gestionarlas mejor ¿Vale? En un vídeo aparte Y yo lo subo sin problema Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Darle like Compartidlo con los amigos Y suscribiros para más vídeos De este estilo Hasta la próxima Chao Chao Chao